Hoy asistimos a la posibilidad de acceder al financiamiento internacional para la realización de grandes obras de infraestructura. Y aunque el escenario macroeconómico y fiscal obliga al menos a actuar con prudencia en la dinámica de dicho proceso, la provincia de Santa Fe, asumiendo un rol protagónico en la región centro y entendiendo la importancia que la revitalización de la integración económica tiene para el crecimiento y el desarrollo de nuestra economía, ha iniciado desde hace años, desde varios años, un fuerte proceso de inversión vial para mejorar los tiempos de transporte de la producción desde las áreas portuarias hacia los puertos que se concentra fundamentalmente hacia el norte y hacia el sur de la ciudad de Rosario. En el caso de la hidrovía Paraguay-Paraná, entendemos que es un proceso que requiere no solo de inversiones, sino también articulaciones institucionales que van a discutir acá, normativas de varios actores, públicos, privados. La finalización de la concesión de la hidrovía en el 2021 obliga a pensar el transporte fluviomarítimo de cara al futuro, un futuro donde las previsiones de FAO indica una población de 10.000 millones de personas en el 2050, lo que claramente indica una mayor presión sobre la demanda de producción agrícola y las formas de comercialización.